Mientras tanto, en Caracas, Oliver Fernández, uno de nuestros corresponsales en Venezuela, tuvo la oportunidad de acercarse a la canciller, Delsi Rodríguez, y esto fue lo que respondió la funcionaria. Canciller, sobre la carga, el magro que nos puede decir. Me pregunto, hermano, nosotros yo que no me pregunto. ¿Ah? No me pregunto. Bueno, pues, periodista, no tiene que preguntar. La canciller respondió, ya tuiteé, fue su respuesta a nuestro periodista, y alguien le dijo, le habíamos dicho que usted no podía preguntar, bueno, pero es la función de un periodista, ¿no? Como dijo, ya tuiteé, exactamente fuimos al Twitter de la canciller, Delsi Rodríguez, y esta fue su respuesta al secretario general de la OEA. Señor al magro, cada vez que declara, destila su odio contra Venezuela, y sus autoridades legítimas, usted forma parte de la escoria imperial. La palabra pueblo no cabe en su boca, que solo repite libretos que le dedican sus amos imperiales. Usted jamás dará órdenes a Venezuela, fuera al magro, en un hashtag. Y un último tuit que dice, ante su indignidad y falta de coraje, solo le queda cobijarse, genuflexamente, en las botas bélicas de su dueño estadounidense, con el hashtag, fuera al magro.